Hola, sean todos bienvenidos a este su canal. En el día de hoy nosotros vamos a estar dándole continuación a las actividades correspondientes al segundo día del segundo cuadernillo de los grados segundo y tercero del nivel básico. Esas actividades son la actividad 3 y la actividad 4. Antes de seguir quiero que te suscribas si no te has suscrito en este canal, que comente, que le de like y que comparta los videos. Vamos a empezar. La actividad 3 tiene como título, me preparo para leer instrucciones. Esta actividad va a servir para que ustedes conozcan un texto instructivo, las partes del mismo, la palabra que lo conforman y la importancia de seguir los pasos en un orden presentado. Esta lectura previa, ustedes lo van a ayudar a comprender el texto de la actividad 4. Ya entrando a lo que es la tarea 1, ustedes van a comenzar a hacer los adornos para decorar el lugar navideño que ustedes seleccionaron, ustedes debieron de seleccionar en las actividades anteriores, sea una ventana, una puerta o una pared. Cuando ustedes quieren armar algo nuevo, ¿qué ustedes hacen? Aquí ustedes tienen una preguntita, ¿cómo ustedes lo hacen? Por ejemplo, si yo quiero aprender a hacer una comida, yo uso una receta. Deben de contestar la siguiente pregunta que le dice, ¿se te ocurre otro momento en el que usamos una guía que nos explique cómo hacer algo? Ustedes deben de darle respuesta a esta pregunta. Cuando buscamos la explicación para hacer algo, usamos las instrucciones. La siguiente tarea nos da instrucciones para hacer una estrella. La vamos a conocer leyendo el texto de principio a fin. Luego de leerla atentamente, nos servirá de guía para hacer una estrella que colocaremos en el móvil. El móvil es para colocarlo en el espacio navideño. Tengan eso pendiente que ahí es que se va a colocar. Ya entrando a la tarea 2, estrella de navidad. Ahora vamos a leer juntos las instrucciones para armar una estrella. Lo primero es marcar con lápiz rojo los bordes del cuadrado de papel, como se observa aquí en la imagen 1. Luego van a doblarla por la mitad. Luego van a agarrar la hojita, la van a doblar así, como se puede observar aquí en el paso 2. En el paso 3, dobla el papel nuevamente por la mitad, como se ve en la figura. Ustedes lo ven aquí, que se dobla. Todas las instrucciones están ahí. En el paso 4, dibujo una línea punteada en el centro, como la de la figura doblada por la línea punteada. Como se observa aquí, la figura tiene que quedar así mismo, como está aquí. Luego ustedes van a doblar la línea punteada, que le va a quedar así. Y ya los pasos 6, 7, y 8 y 9. Ahí están las instrucciones, como ustedes deben de hacerlas. Para no alargar tanto el videíto, ustedes en su cuadernillo lo ven. Ya en la tarea 3, ustedes tienen unas preguntas para responder. La primera le dice, ¿dónde encuentras los materiales que hay que usar? Marca la palabra materiales. Ustedes la van a marcar con un resaltador, o sea, un lapicito de color. En las instrucciones encuentra varios números. A un círculo en los números que indican los pasos para guiarnos. Ustedes vuelven a las instrucciones y van a colocarle un círculo a cada uno de estos números que se encuentran aquí para guiar las instrucciones. Aquí tienen unas preguntas para responder. La primera le dice que ¿por qué crees que están enumerados los pasos? Quiere decir, ¿qué pasaría si saltamos paso o lo cambiamos de sitio? La tarea 4, para hacer cada paso, va a encontrar palabras. ¿Qué nombran acciones? Marca esta palabra en el cuadernillo. La palabra nos van a guiar para hacer la estrella. Aquí tienen otra pregunta. ¿Conoce esas palabras? Ustedes deben de responder y colocar cuáles son esas palabras. Ya entrando a lo que es la actividad 4. Sigo instrucciones para hacer una estrella. Esta actividad es para hacer una estrella junto a tus niños o niñas. Siguiendo las instrucciones para armar las actividades anteriores. El texto que sigue es una secuencia para reforzar la idea de las instrucciones. Mientras siga los pasos, irás identificando las ideas de mitad, las figuras que al doblar quedan iguales. Reconocer la figura que se van formando, entre otras cosas. Vamos a ver ahora la tarea que tenemos que realizar en esta actividad. Tienen que recordar el texto instructivo que nosotros estábamos leyendo sobre la estrella. Son los mismos pasos que vamos a seguir. Ya en esta tarea nosotros vamos a comenzar a crear la estrella. Mientras vamos haciéndola, vamos a leer junto las instrucciones paso a paso. Aquí están los materiales. Te iré haciendo algunas preguntas mientras las hacemos. Vamos a leer el primer paso. Este es un cuadrado. Ustedes deben de decirle al niño, buscar una hoja y enseñársela y decirle, este es un cuadrado. Le van a hacer esta pregunta. ¿De qué color tenemos que marcar los bordes del cuadrado? Teniendo en cuenta el texto instructivo que nosotros vimos en la actividad anterior. Luego vamos a leer el segundo paso. Tiene otra pregunta que dice, ¿por dónde tenemos que doblar el cuadrado? Ustedes al niño le preguntan o a la niña. Cuando las niñas respondan, entonces le hacemos la otra pregunta. ¿Qué figura se forma después que lo doblan? Y le pregunta al final que si las figuras son iguales. Ya entrando a lo que es el paso 3, nos indica que debemos doblar nuevamente por la mitad la figura. Miremos bien los colores de la imagen para no confundirnos. Ustedes van a su texto instructivo y observan todo eso. Aquí tienen otra pregunta. ¿Qué figura se forma? Deben de contestarla en su cuaderno. En el paso 4, la figura nos muestra que hay que dibujar una línea punteada como guía en el centro. Ya en el paso 5, ustedes aquí van a indicar que deben de doblar el papel por esa línea punteada. Tienen otra pregunta, ¿qué figura se forma después que ustedes han realizado esos 5 pasos? Ahora vamos a ir al paso 6. Nos dice que marquemos la línea punteada para que no quede como en la figura. Ustedes deben de fijarse en el texto instructivo, cómo están marcadas las líneas y los puntos y de qué color está marcado. Luego vamos a ir al paso 7. Aquí tienen una pregunta, responder. ¿Qué le dice a ustedes? ¿Dónde te dice que hay que hacer las líneas? Ya después de ustedes responder esta, vamos a ir al paso 8 que tiene otra pregunta. ¿Qué dice que hagamos este paso? O sea, el paso 8, ¿qué le dice a ustedes que deben de hacer? Hazlo con cuidado. O si quieres, papá o mamá debe de ayudarte en este caso. En el paso 9, ya este es el último, es fácil, nos indica que doblemos el papel y abre una sorpresa. Al abrirlo vamos a obtener una estrella. Ahora puede pintarla o decorarla como ustedes quieran, como ustedes quieran para que esté bonita colgada en el móvil. Ha sido todo, espero que este video les haya servido de ayuda. No dejen de suscribirse, de comentar y esperen los próximos videos de las actividades siguientes. Chao.